Mi nombre es Alejandro, yo soy de Indie Books, estamos con la zona VIP, acá están los mejores carritos Y bueno, hay más de 400 autos, así que están todos allá, parramados por todos lados Este es el autódromo de los hermanos Rodríguez, muchas gracias, vamos a verlos Hola amigos, buenas tardes, estamos en el primer evento de Indie Books Este es el primer aniversario, estamos en la NED, en la Ciudad de México, aquí estamos para servirles Y esperemos este gran evento que hacemos para ustedes, que la máxima libertad nos acompañe Gracias, eh